Voy trenzando delgadón silbido Luego un verso comienzo a prosar Se me da por rasguear y me pongo a cantar Y campea forma de samba a mi oído Se me da por rasguear y me pongo a cantar Y campea forma de samba a mi oído A la moza que amé en otros tiempos La reencuentro en el diapasón Vuelve a hacerse emoción Me besa el corazón Y entre alegre y triste se torna mi acento Vuelve a hacerse emoción Me besa el corazón Y entre alegre y triste se torna mi acento Compañera de cuando atesora La ruta sonora de mi alma será Sueños míos que van Como yo rodarán Por esos seis rumos que hay en mi guitarra Sueños míos que van Como yo rodarán Por esos seis rumos que hay en mi guitarra Me dan ganas y a la vez me inquietan Los recuerdos que aún viven en mí Es por eso que así En canciones le di Mi alma de cantor Mi pasión de poeta Es por eso que así Es por eso que así Es por eso que así En canciones le di Mi alma de cantor Mi pasión de poeta La esperanza Hay un algo que alcanzar quisiera La esperanza que al final me dio Es el eco de adiós Es el eco de adiós Que se quiebra en mi voz Y llora mi amante De coplita cerrera Compañera Compañera De cuando atesora La ruta sonora de mi alma será Sueños míos que van Como yo rodarán Por esos seis rumos que hay en mi guitarra Sueños míos que van Sueños míos que van Como yo rodarán Por esos seis rumos que hay en mi guitarra Sueños míos que van Como yo rodarán Por esos seis rumos que hay en mi guitarra Sueños míos que van Gracias. 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 Gracias.